Y aquí estamos con Asalela Lomagno nuevamente en la pantalla. Hay un número que empieza a definir la información que trae de NASA. Te escuchamos. Exactamente, Ari. Bueno, nada más y nada menos que el número de desempleo correspondiente al cuarto trimestre del año pasado. Estamos hablando de los últimos tres meses ya de 2020. ¿De cómo cerró el año? ¿Cómo cerró el año? Exactamente. ¿Cómo lo tomamos? El número obviamente iba a ser negativo. Lo tomamos en la comparación con 2019 para medir y para dimensionar lo que el 2020 ha generado una economía ya de por sí golpeada o lo empezamos a tomar en la comparación con el tercer trimestre y ver esa incipiente recuperación. Bueno, es interesante ese doble análisis, ¿no? Porque por un lado, si uno lo compara con el trimestre anterior, el tercer trimestre, se ve una leve mejora. No podemos tampoco congratularnos por grandes porcentajes, por grandes incrementos, pero sí es cierto que hay una mejora con respecto al tercer trimestre. Menos del 1%. Es decir, más gente ocupada que más gente desempleada. Ahora... En esa comparación con el trimestre, menos del 1%, 0,8%. 0,7% más o menos. Sí, casi un punto. Ahora, si uno sí lo compara con el año pasado, o sea, cuarto trimestre 2019, bueno, ahí sí estamos prácticamente dos puntos por debajo. Bueno, a ver, por supuesto que es un número pésimo, es un número que hay que remontar, claro que sí, pero bueno, no deja de ser consecuencia inherente a toda la situación tan trágica que estamos viviendo y a la cual continuamos todavía atados. Por supuesto que podría haber sido peor, seguro que podría haber sido peor en caso de no haberse tomado las medidas correspondientes que se han tomado, pero bueno, no deja de lamentarse un 11% de empleo que si se hace una proyección a nivel nacional se está hablando más o menos de un poco más de 2 millones de personas desempleadas durante el cuarto trimestre de 2020. Porque, claro, recordemos esto, lo que hace el INDEC es medir sobre una población específica, que son más o menos 29 millones de personas, que se le denomina la población económicamente activa. Bueno, a partir de ahí entonces es que si uno lo proyecta a nivel nacional, bueno, ahí sí entonces es más o menos ese es el número que se otorga. Interesante lo que cuenta el INDEC correspondiente al desempleo, tiene que ver cuáles fueron los grupos más afectados, ¿no? Y bueno, por ahí te los estarás imaginando, ¿no? Sí, si estamos hablando del 2020, supongo que la hotelería, por ejemplo, tiene que estar... Hotelería y restaurantes, exactamente. Bueno, se contrapone, por ejemplo, con construcción e industria que ha demostrado... Que ha demostrado una curva ascendente. Sí, una mejor ascendente durante el último periodo del año pasado. Pero además resalta que tanto los jóvenes como las mujeres han sido las más perjudicadas en este 11% que estamos viendo acá, ¿no? Es decir, cada estadística no hace más que ponerle número a las sensaciones. Básicamente todos sabíamos, lamentablemente, que el número de desocupación iba a ser peor que el de finales de 2019. Y además va siempre en las mismas líneas, ¿no? Cómo a determinadas partes de la población les afecta más, cómo en algunos rubros obviamente han sido más afectados, incluso desocupación. Exactamente. También otra cosa que, bueno, a propósito de la mejora con respecto al tercer trimestre, lo que ha aumentado es la cantidad de gente ocupada, ¿no? Nos referimos a aquellos que sí tienen trabajo como quien también no tiene pero está buscando. Lo que había pasado en los trimestres anteriores es que mucha gente dejaba de buscar el trabajo porque no estaba la posibilidad de conseguirlo. Bueno, entre el tercer y el cuarto trimestre, la gente que busca trabajo ha aumentado. Incluso también aumentó la subocupación. Es decir, aquellos que tienen un trabajo de cuatro o cinco horas y están buscando otro más. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es negativo, también está esa sensación de repente que hoy hay más posibilidades de encontrar ofertas laborales que ayer. Bueno, son todos microdatos que van dando en líneas generales a un panorama dentro del mercado de trabajo. Obviamente que este número hay que remontarlo porque es bajo, pero vuelvo a repetir esto, ¿no? Jóvenes y la población femenina han sido los más vulnerados y precarizados porque están mayormente dentro del grupo informal en los trabajos. Bueno, también algo a ver, ¿no? Muy bien, Asan.